Música Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal del reciclaje y reutilización A los nuevos que me están visitando por primera vez, pues les recomiendo que se suscriban al canal y así no se perderán ningún video del reciclaje Hoy vamos a hacer un bolso Vamos a reutilizar una tapa de un libro En este caso yo voy a reutilizar este que era de una enciclopedia y que había quedado obsoleta, entonces lo que hice fue quitarle la tapa para poder usarla La tapa completa Y también vamos a necesitar tela, esta va a ser la tela interior Esta es polipiel, pero también se puede usar la tela que ustedes quieran Puede ser una tela un poco gruesa O puede ser tela de vaquero O si tienen polipiel, pues usen polipiel como lo voy a hacer yo Vamos a necesitar también pegamento Diferentes tipos de pegamento, según las necesidades que tengamos Necesitaremos un poco de cinta americana Tijeras Estas cuatro argollitas que yo tengo aquí Son opcionales, son para poner la tira que será la jaladera del bolso Pero si no las tienen, pues no pasa nada Podemos poner las tiras sin estas argollas Aquí tengo un cinturón que ya no lo voy a usar Y voy a usarla para hacer las tiras del bolso Y aquí lo que tengo son pinzas Son este tipo de pinzas que me ayudarán a sostener Y creo que nada más por ahora y vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser reforzar estas uniones Tomamos la cinta americana y vamos a ponerla aquí Usamos cinta americana porque es bastante resistente Después de haber reforzado esta parte También he pegado un trocito por aquí y por acá Cubriendo los bordes Ahora vamos a cortar las telas En principio voy a cortar la polipiel La he cortado a medida de la tapa Obviamente no les puedo decir que medida tiene Porque cada tapa que ustedes tengan Será diferente al tamaño que la que yo tengo Solamente voy a orientarles que tendría que tener Un poco más de tamaño que lo que sería la tapa Y lo que es la tela del forro También va un poco más grande que lo que es la tapa Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer Es pegar esta tapa Voy a hacerle unos cuantos puntos Solamente para que sujete Y ahora para poder ver como queda Pongo la tela debajo A esto le doy la vuelta y lo pego Bueno, lo de atrás ya ha pegado Ha secado Y ahora voy a pegar estas pestañitas que tenemos aquí Entonces, para pegar esto vamos a cortarle la esquina Dejando como medio centímetro de la misma esquina de la tapa No muy pegadita a la tapa Y ahora vamos a pegarlo Y ahora vamos a pegarlo He puesto pegamento Y voy a pegarlo Y ahora estas esquinas que tenemos aquí Con las tijeras vamos a presionar así Por eso dejamos medio centímetro fuera de la misma esquina Para pegar el otro lado Pero primero vamos a asegurarnos de que esto pegue bien En todas las esquinas hacemos igual Y ahora vamos a ir con otra parte Este es un trozo de la tela exterior Que tiene una forma de triángulo Pero sin la punta Entonces, esta base tendría que tener la medida del lomo del libro Más dos centímetros Porque vamos a pegar un centímetro de cada lado O sea, esta parte de aquí Aquí por ejemplo la mía tiene seis Y esta parte tiene ocho Y la altura que tenga esto Será la misma altura que sea Desde aquí hasta acá Más o menos Aumentándole también un centímetro Porque vamos a pegar aquí en la base Ok, vamos a cortar dos De la tela exterior y dos de la tela interior El de la tela interior tiene que tener Un poco más de largo que este Más o menos unos dos centímetros Porque vamos a pegarle aquí en el borde Para que no quede tan... No quede este filo a la vista Y también hacemos un tipo de decoración Entonces, he puesto un poco de cola de pega por aquí De pegamento Y un poco de pegamento también En el borde De la tela de dentro Y una vez puesto el pegamento En los bordes de los dos Los vamos a poner uno sobre otro Como ven, está al derecho La tela de exterior está al derecho Y si tiene un... Un derecho y un revés Pues la tela interior también Una vez que hemos pegado ahí Vamos a dar la vuelta Y ya nos quedará este borde así Lo mismo hacemos con el otro Aquí tengo unas tiritas Estas tiras son de la misma tela exterior Vale, como yo aquí tengo polipiel La polipiel no va a resistir los tirones mucho tiempo Entonces voy a pegarle un trozo de tela De la misma tela que es del interior Voy a pegar estas piezas Para reforzarlas Y a la vez para que quede decorado Bueno, una vez que ya lo tenemos recortado Vamos a tomar la tapa que estamos trabajando Y vamos a tomar una medida que... Donde vamos a pegar estas tiritas Entonces con la regla Vamos a tomar las medidas Y vamos a marcar Yo voy a poner por decir aquí A 5 centímetros Y del borde hacia adentro También voy a medir 5 centímetros En ambos lados Tomamos las tiritas Y las vamos a pegar Desde la marca que hicimos Hacia adentro Aquí en la tira También vamos a poner un poco de pegamento Y recuerden que antes de cerrarlo Tenemos que meter la argolla Ponemos un poco de pegamento De esta forma Aquí lo vamos a pegar Vamos a medir también Cuanto vamos a ponerlo de profundidad Y lo voy a poner a 4 centímetros Nos ayudaremos con cinta americana Para sostener esto aquí Como esto va a ir cubierto Pues no se va a notar nada Vamos a dejar que seque Y vamos a hacer también lo mismo En el otro lado Bueno, cuando ya tenemos esto pegado Como ven nos quedan así Ahora vamos a pegar la tela Ponemos pegamento en este lado Y en este lado Solamente en los bordes Y tomamos la tela Y vamos a hacerle un pequeño doblado Pequeño doblez Y la pegamos De la misma forma Un pequeño doblez Bueno, mientras esperamos que eso seque Vamos a pegar estos bordes también Para pegar el lateral De esta forma Fijándose bien que quede centrado Y los laterales que tienen un centímetro más Pues vamos a fijarnos que quede El centímetro que deseamos A cada lado Vamos a dejar que seque Y mientras eso pegamos el otro lado también Y me ha quedado así Entonces ahora voy a pegar A este lado para que ya vaya formándose el bolso He puesto pegamento aquí Y en la parte de atrás De la tela que está por fuera Entonces vamos a pegarle Y aquí ya vamos a levantar De esta forma Y vamos pegando Tanto de este lado Como de este lado No podemos pegar este lado Y luego el del frente Porque si no se nos cierra el bolso Y se nos hace más difícil pegarlo Entonces lo pegamos aquí Y también lo vamos a pegar aquí Bueno, de momento tenemos pegado Estos dos lados Ahora antes de pegar el otro lado Vamos a aprovechar Para pegar esta parte de la tela Le haremos un doblez De esta forma Y lo pegaremos aquí Entonces así Ya tapamos El lateral Ya tapamos El borde del lateral Bueno, ya he pegado El otro lateral Y el bolso nos queda así ¿Vale? A más ancho que lo hagan aquí Más abertura tendrá Bueno, aquí tienen que tener mucho cuidado Cuando peguen esta parte interior Es... Sobre todo no manchar Y bueno, prácticamente Ya casi está el bolso Como ven El detalle que le hicimos aquí Queda bastante bien Dejamos que esto seque bien Y mientras tanto Vamos a preparar Las... Las tiras jaladeras Que irán En estas argollitas Vamos a poner el pegamento Tengan cuidado De no manchar el bolso Y bueno Lo mismo haremos con todo Y ya Estamos con el bolso Casi terminado Bueno Aquí ya tenemos El resultado final Lo último que he hecho Ha sido agregarle Un trocito de velcro A cada lado Para poder cerrarlo Espero que les haya gustado Este reciclaje Que lo hagan Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima